El abuelo me enseña a enseñar de todas las clases de comida que comemos antes, cuando éramos todos chicos. El abuelo es el abuelo. Este no es coso, es así, me honra, esta hierba me honra, le dice. Este también es remedio de la parte de la vejiga, este, pero por las raíces. No, acá hay remedio, viste, pero el doctor siempre dice, no, tiene que venir, no hay mejor doctor. ¿Vio? Ese que es remedio. ¿Y por qué nosotros sabemos todas las cosas? ¿Por qué? Porque escuchamos bien al abuelo cuando nos enseña. Todos los mayores nos enseñan, vio. A mí me enseñan de chiquitito. De chiquitito aprende el idioma la gente. El abuelo agarra una pipa y llama a los nietos a acordar el tiempo de él, viste. Tiene tabaco y le mete ahí, y ahí le pone una bracita y va chupando, va tirando humo, vio. Y él mete avisando cuál es el remedio, cuál es el no... Así se llama a ser. Escuchar al abuelo, nos cuenta qué es lo que hacían. A veces amanece para contar historias de Atraves. Y ese si le queda la cabeza a un nieto, ya le queda.